La mañana de este martes 4 de octubre, el Gobierno Nacional, mediante conversatorio con medios de comunicación, presentaron su informe semanal de actividades. Nos informa Luis Tandazo, jefe político de Orellana. La ingeniera Mónica Guevara, en coordinación con el Registro Civil, realizan campaña de cedulación gratuita en la comunidad de Bataboro, en donde alrededor de 100 familias son beneficiadas de estos servicios que trae el Gobierno Nacional hacia el territorio. La ingeniera gobernadora, el día miércoles, en compañía con el jefe político, el señor Luis Tandazo, realiza una reunión de trabajo en la ciudad de Joya de los Hachas, con jefe, comisarios y tenientes políticos del cantón, en donde se hace un breve análisis y evaluación sobre los avances de funciones que realizan nuestros compañeros en ese cantón. El día jueves 29 de septiembre, la ingeniera Mónica Guevara, junto a más autoridades, asistió a las instalaciones del MACO, en donde se realiza la entrega de la plataforma que contiene la Base Nacional de Datos de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, plataforma que fue entregada a la Fiscalía General del Estado para su conocimiento y las acciones pertinentes que en el futuro se tengan que dar en base a esta plataforma. Son actividades que se han manejado, se han realizado en esta semana, tratando de cumplir con las funciones adquiridas como gobernación y todo su equipo, tanto jebaturas como tenencias políticas y desde luego, pues, atendiendo con esto las grandes necesidades de nuestra población del cantón y provincia de hoy. Varios operativos de control y prevención se han realizado en Orellana, nos informa Intendencia y Policía Nacional. El día jueves 29 de septiembre se realizó un operativo de control de los permisos anuales de funcionamiento, control de precios en los establecimientos denominados en las categorías 5 y 6 en la parroquia de Ayuma, teniendo como resultado el decomiso de varios productos caducados y el decomiso de licor artesanal, emitiendo también citaciones a los propietarios que se encontraban expendiendo licor artesanal sin ninguna autorización ni permiso. El día viernes 30 de septiembre se realizó un operativo preventivo en las vías, conjuntamente con la Policía Nacional, los servicios de PJ, Migración, DINAPEN, Tránsito, dentro de los cuales como resultados tenemos la revisión de tres buses intercantonales e interparroquiales, 30 motos registradas, 19 vehículos particulares revisados, de los cuales se procedió a la detención de dos de ellos, uno por encontrarse sin la debida revisión anual y otro por encontrarse ejerciendo actividades no concernientes al permiso de operaciones. El día viernes 30 de septiembre se realizó un operativo de control en establecimientos denominados en la categoría 1 y 2. Como resultados tenemos la clausura de tres establecimientos, uno por encontrarse un menor de edad en el interior y personas indocumentadas y los otros dos por personas indocumentadas en el interior del mismo. Total de operativos realizados durante la semana por la Intendencia y Comisaría de Francisco de Orellana tenemos cinco locales visitados, 26 y tres locales propagados. Durante la semana tenemos como resultado de los diferentes operativos realizados, detenciones, realizado un total de 27 detenciones, como novedad de importancia, en este caso se ha realizado por boletas 10 detenciones, de igual manera en violencia intrafamiliar 5 detenciones durante la semana. Contravenciones entregadas 36, de igual manera vehículos retenidos 2, motocicletas retenidas 6, lo que se ha desplegado durante la semana. La Agencia Nacional de Tránsito invita a la ciudadanía a participar de la séptima semana de seguridad vial. Tenemos una agenda amplia a realizar el domingo 9 de octubre, realizaremos la apertura del acto a cargo de mi persona como director provincial, se lo va a realizar en el parque central, donde contaremos con autoridades de la provincia, a las 7 y media tenemos planificado realizar bailoterapia en el parque central, a las 8 de la mañana del día domingo 9 se va a hacer un ciclo paseo, y así el día lunes 10 de octubre se realiza una ceremonia de inauguración de la séptima semana de seguridad vial. Se va a realizar también un brindis, posiblemente en el auditorio del terminal terrestre, donde contaremos con las autoridades, operadoras, transportistas. El martes 11 de octubre realizaremos una concientización de uso de casco de motociclistas, con la intervención de mimos enfocados en el uso del casco, eso se realizará en el Cantón Francisco Rellana, Cantón Joya de los Hachas. El miércoles 12 de octubre, a las 8 de la mañana, se llevará a cabo una capacitación de seguridad vial, se lo realizará en el auditorio del terminal terrestre, aquí en el Cantón Francisco Rellana. A las 14 horas, en el Cantón Joya de los Hachas, en el auditorio municipal, realizaremos una capacitación de seguridad vial. El jueves 13 de octubre, a las 8 de la mañana, activación de las intervenciones del respeto al paso peatonal, se realizará aquí en el Cantón Francisco Rellana, a las 10 en el Cantón Joya de los Hachas, a las 14 horas, en el Cantón Loreto. El día viernes 14 de octubre, a las 8 de la mañana, se realizará una feria de concienciación de seguridad vial, se lo realizará en el parque central de nuestro Cantón Francisco Rellana. El sábado 15 de octubre, a las 8 de la mañana, un simulacro de asistencia a víctimas en accidentes de tránsito. El lugar a realizarse es en la avenida 9 de octubre, al ingreso al terminal terrestre. Y, culminando ya nuestra planificación, nuestra agenda, en la séptima semana de seguridad vial, el domingo 16 de octubre, a las 7 de la mañana, se realizará un recorrido 5K. La concentración será en la avenida 9 de octubre, en la T, donde inicia la 9 de octubre, y terminará en el malecón. Obviamente habrá presencia de las autoridades, se premiará a los mejores deportistas. Y, como mencioné en un inicio, compañeros, el objetivo es involucrar a la sociedad, a la ciudadanía, a los peatones, motociclistas, transportistas, operadores de transporte, escuelas de conducción, autoridades. Todos creo que somos responsables de lo que ha pasado últimamente, y sigue pasando en nuestras vías, en las calles de la provincia, y no es ajeno a nivel nacional. La década ganada Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana, en Twitter, arroba Gobernorellana, en nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.